Hola mis cincuantásticos, bienvenidos al canal, ¿qué tal estáis? Bueno, yo aquí un poquito nerviosa porque ahora en nada en nada me voy a que me pongan la primera vacuna Uy, madre mía, madre mía, espero que no me pase nada porque, bueno, estoy segura de que no me va a pasar nada porque ni a Luis, ni a Concha, ni a Antonio, bueno, ni a todo nuestro entorno le ha pasado nada con la que me van a poner a mí, que es la Pfizer espero que no me pase nada ya os iré contando, bueno primero que nada, disculpas, disculpas muchísimas porque en el vídeo que subí del método Curly primera, que salía borrosa fue porque se me mojó el objetivo y entonces ya, como yo no veo pues yo creía que estaba grabándose bien, pero se grabó borroso y ya no había manera de corregirlo disculpas por ello no volverá a ocurrir, bueno, eso espero y luego también disculpas porque como yo ya os dije, yo no soy entendida yo soy una principiante, una novata entonces, os dije que había un champú que era apto y es este, el Garnier Fructis Nutri Rizos Contouring, bla 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 este, y os dije que era apto es apto para el primer lavado para ese primer lavado que os expliqué que hay que hacer una vez que te decides hacer el método sí, pero luego ya, no así que ya, lo retiro para el resto de la familia hoy, como veis, lo llevo diferente al otro día el otro día me lo lavé con productos de la gama BioSakure que es alta gama, digamos y hoy ha sido todo low cost quería que vierais un poco la diferencia entre el otro día y este yo me lo veo un poco como más acartonado pero bueno, me gusta porque los rizos están muy marcados veo el pelo muy sano lo veo muy bien y os digo los que he utilizado he utilizado este champú cero de Mercadona esta mascarilla hidratante porque este tiende un poco a resecar esto no lleva ni sulfatos ni siliconas luego, esta mascarilla hidratante de aloe vera la fructis y luego he usado como definidor el Onda Scurly todos son productos low cost me he utilizado esto para el champú para que me penetrara en el cuero cabelludo hacer un masaje y bueno, y tengo pedido el cepillo este famoso Lenman que es un cepillo para definir rizos bueno, para que salgan más rizos y tengo también pedido unas sábanas de satin porque no quiero ponerme ese gorro que parezco el caganet y Luis se espanta así que no, no, no bueno, dicho esto pasamos porque hoy no trata de pelos hoy trata de los favoritos del mes desde lo que ha sido este mes de mayo que ha sido un mes muy guay bueno, me estaréis viendo este collar tan bonito bueno, esta cadenita con esta estrella de no es como una estrella de estas que tiene el norte-sur bueno, así pero mirad que bonito también estos pendientes que son de mariposa que son fabulosos ya os encantó ese colgante que yo tengo de mariposa bueno, pues de esa misma colección está la mariposa en pendiente es tan elegante tan sutil tan bonita y estos anillos que llevo mirad que chulos son estas colecciones que se pueden poner en diversas partes como tú quieras porque son de distintos tamaños entonces cada una te lo vas acoplando y donde ahí te quepa ahí se queda quedan súper ideales entonces son de Happiness Boutique que ahora ha cambiado su nombre en vez de Happiness Boutique se llama Hey Happiness le han dado como un rollo como más positivismo ¿no? Hey Happiness de hecho recibí un día esta cajita que son todo frases positivas que cada día vas leyendo una la verdad es que fue una cosa que no me esperaba me lo mandaron pues nada porque sí porque soy embajadora de ellos desde hace ya mucho tiempo y son frases motivadoras están en inglés pero bueno yo las traduzco y ya está sabéis que ellos siempre por cada pieza que venden plantan un árbol colaboran con una asociación que planta árboles en fin tiene una filosofía muy bonita que es repartir felicidad y además he estado leyendo algo muy chulo que dice que tú te autorregalas una joya te sientes feliz y esa felicidad va a repercutir en los demás porque la felicidad genera felicidad siempre os lo he dicho nuestra propia felicidad hace que los demás personas que estén a nuestro lado sean también felices con lo cual ellos van a contagiar a otros y así iremos contagiando contagiando que va a ser más contagioso que el virus que el virus ya lo estamos cortando de raíz ahora se acabó contagiar virus ahora vamos a contagiar felicidad a ver muy importante os explico mi código de descuento es este una de 50 vale este descuento os va a suponer un 20% de descuento en todo lo que compréis pero hasta el día 11 de junio a ver que lo tengo aquí apuntado vale incluido el día 11 todo el día después de ese día va a ser un descuento de un 10% por tanto si tenéis algo que comprar este descuento va a estar activo desde 2 de junio hasta el 11 de junio y es un 20% tiene que ser un pedido de más de 29 euros y si vuestro pedido es de más de 39 euros os van a regalar una pieza sorpresa gratis para vosotros todo esto ha sido a consecuencia de ese lanzamiento de la nueva el nuevo lema el nuevo cambio de nombre Hey Happiness y esa filosofía de la felicidad que han implantado así que vamos a aprovecharnos de los descuentos y podéis pedir cosas tan bonitas como este conjuntito de anillos como esta cadenita tan bonita y estos pendientes tan sutiles de mariposa que son increíbles bueno de todos voy a dejar los enlaces en la cajita de información y os volveré a repetir el código y todo lo que os he explicado tengo ya un montón de cosas de ellos y me parecen tan elegantes tan bonitas además son joyas para toda la vida que nunca se os van a estropear ya te puedes bañar y te puedes nadar ducharte no pasa nada nunca se estropean voy a enseñaros otra cosa estos días he encontrado os acordáis que yo siempre os he hablado de que yo con mi madre hacía mucho punto de cruz y que me gustaba ese momento porque era de las cosas que compartíamos cuando tienes una afición y la compartes con alguien tan querido como es tu madre pues imaginaros los ratos que pasábamos tan divertidos y tan bonitos y yo me encantaba hacer cosas y ya os enseñé alguna cuando vinimos a esta casa que aparecieron los cuadros que ponía Jaime que ponía Hugo pero alguna seguro que no lo habrá visto y hay un cuadro concretamente que hice yo que lo tengo por ahí os lo voy a enseñar y ha partido también la caja de hilos de mi madre que ya os comenté que ya lo guardaba todo ordenadito y os lo voy a enseñar porque eso para mí ha sido un momento favorito mirad esta es la caja mirad como lo tenía ella vamos era súper ordenada como Luis aquí esto está sin tocar como lo dejo todos los rosas los azules los rojos los amarillos luego tenía aquí la tijerita para cortar estas que son así a mí esto bueno me hizo una ilusión tremenda que me dan ganas de ponerme otra vez a hacerlo aquí tiene como unos clics bueno lo que quería que vieras era su organización que ojalá aprendiese yo a ser tan ordenada yo creo que con Luis hubiera llevado súper bien entonces os quería volver a enseñar este que ya os lo he enseñado varias veces pero es que como es mi obra maestra que yo era pequeña y ya me gustaba todo este rollo mirad aquí lo que hice fue coser con punto de cruz un vestidor como bueno pues unos estantes donde puse zapatitos un joyero un paraguas en fin yo creo que me quedó muy bonito yo estaba muy orgullosa de esto mire el paraguas me encanta con la combinación de colores que tiene fijaros bien está bien hecho está bien bien zapatitos y ese joyerito abierto con el collar no sé es muy yo y me encanta entonces lo he recuperado y mira creo que me lo voy a colgar por ahí porque me encanta he recuperado también esta toalla no es que la haya recuperado es que mi hijo Hugo donde va se la lleva le encanta y es una toalla que también es mía y pone como veis aquí mi nombre Mariluz también me la hizo mi madre ya veis que me encantaba este color esta me la hizo cuando me casé me hizo una grande una chiquitita y están todas por ahí pero esta la tenía Hugo en elche y ahora como ha venido de elche la ha vuelto a traer y mirad que mona a ver es súper sencilla pero es que es muy yo y ya desde pequeñita pues bueno pequeñita cuando me casé que yo digo pequeñita porque tendría veintitantos años pues era una chiquita una chiquilla y ya elegí yo estos colores que tanto me gustan bueno eso os lo quería enseñar y puestos con cosas de labores etc me ha hecho maxi dos tops tops dos bueno súper monos de crochet que yo tenía dos que me gustaban mucho y ella me dice pues tráelos y te los hago igual pero de otros colores así con mi medida y todo me los ha hecho yo tenía este azul que no sé dónde me lo compré este la verdad no sé dónde me lo compré es así y tiene esas flores atrás y luego se anuda detrás bueno pues el caso es que me gusta mucho y ella me ha hecho uno igual pero me lo ha hecho en amarillo mira qué bonito nada es igual y me queda genial y este estando moreno pues tiene que sentar súper chulo ahora lo vais a ver todos puestos yo tenía este negro que este creo que me lo compré en Ibiza o en Bali no sé en uno de estos viajes que hice súper guay me compré este negro que es una monada este sí que tiene la forma así del pecho y bueno me lo ha clavado me lo ha clavado porque me encanta me lo ha hecho igual pero en blanquito y ahora tengo una seguidora Lola que me está haciendo también un bikini una blusa bueno bueno ya os lo enseñaré todo mirad qué bonito pues nada así queda lo que me ha hecho Maxi chau Bueno y en plan de ropa y tal, algo que no me compré en el mercadillo Pero que perfectamente seguro que lo podéis encontrar en el mercadillo Lo compré en una tienda que está en esa calle, las que seáis de Valencia En la calle del pasaje Doctor Serra que llega a Primar Hay una tienda que se llama Aloha, que hay cosas así baratillas y tal Y vi estas sandalias joyas que sabéis que me encantan Pero estas me parecieron preciosas por el rollo del azul que tienen aquí O sea, para vaqueros me parecen muy bonitas Bueno, pues las suelas son bastante planitas, tienen este poquito de tacón Y bueno, las típicas piedras así joyas que me encantan Que ya lo sabéis, que siempre tengo todos los años Y me gustan mucho Así que estas inauguran mi temporada de verano Que todavía no las he estrenado Pero me parecen ideales Otra cosa así de poner, que ha sido un básico Pero que le voy a dar mucho juego Porque a mí me gusta mucho ponerme las blazers Con esto de abajo Estos tops no, estos bodys que se abrochan aquí abajo Tienen click Los hay así y los hay cerraditos, ¿vale? Los dos son muy chulos, pero a mí me gustan más abiertos Me compré uno en negro y uno en blanco Y son en extradivario Son de esta licra que queda muy ajustadito Y esto queda muy chulo poniéndote encima un kimono Poniéndote encima una blazer Te hacen el cuerpo muy apretadito Además llevan como aquí en el pecho Si no te quieres poner sujetador Si puedes prescindirte el sujetador Llevan como un refuerzo aquí Así que, genial El negro y el blanco que aún no lo he estrenado Ya os digo, los tienen allí Estos valen 12 Había otros que valían 10 Que eran como más cerraditos así No sé por qué la diferencia de precios Estos llevan menos telas, pero bueno Bueno, y en plan de cosas así de belleza y tal Bueno, belleza o cosas Es que esto belleza no es Bueno, sí que es belleza, belleza de las uñas Me cogí este quita esmaltes A mí, ya sabéis que yo Las uñas No llevo postizas nada Que son mías naturales Y me gusta mucho ir cambiando Entonces necesito algo rápido Y algo fácil Hace tiempo ya tuve Uno de estos Que metías ahí el dedo Pero es que este es fabuloso Es que lo metes una vez Y vale, y además no lleva acetona Es un... Se llama Instant Zero Acetona Y lo venden en Daily Plus Lo venden en Mercadona Melona Es que estoy nerviosa por lo de la vacuna Es estos que llevan dentro una esponja Tú metes ahí el dedico Y se va Ahora llevo el mate este verde Que sabéis que me gustan muchísimo Los colores mate Y bueno, no es que dure mucho De hecho ya lo llevo un par de días Y ya se me está un poco yendo Pero como yo enseguida ya me lo quito Me gusta mucho Como quede Y luego compré Esto fui al corte inglés Es de la marca esta de Bella Aurora Ya sabéis que Bella Aurora Es una marca buenísima de toda la vida Es eso Su especialidad es quitar las manchas de la cara Entonces pregunté Porque yo había estado utilizando Tengo una manchita aquí Que ahora la llevo tapada Se sigue sin irse Me la he tapado con el borrador este mágico Que también lo he repuesto Porque el otro ya se me ha gastado Y bueno La verdad es que me compré De Mercadona Eso quita manchas Toda esa gama que había Tuve una constancia brutal Y no No noté ninguna mejoría Eso para mí Un cero patatero No me gustó nada Y al final Pues tengo que recurrir A cosas así Que son más caras Pero al final Es que es lo que funciona Entonces la chica me dijo Que tenían dos Tenían una Que era concentrado Para un sitio concreto Que es mi caso La aplicación es así Entonces tú te lo pones en el sitio Y ya está Y día y noche Día y noche Día y noche Te lo vas poniendo Es muy sencillo Lo tengo ahí en la mesita Para que nunca se me olvide Y bueno Lo llevo usando como Cuatro o cinco días Entonces aún tampoco noto nada Pero estoy segura De que me va a funcionar mejor Que lo de Mercadona Luego tenían otra cosa Que era para toda la cara Como para unificar la cara Pero yo Necesitaba este Que era Pues eso Y me costó como Diecisiete euros O así No me acuerdo Pero bueno Ya os digo Que prefiero esto Antes que otra cosa Que no me estaba haciendo nada La verdad Bueno En cuanto a cositas de la casa Ya visteis que cambiamos La decoración de la terraza De la terraza Que no haya visto ese vídeo A mí me encanta Como ha quedado la terraza En general os ha gustado A casi todas Menos alguna Que no le gusta Pero da lo mismo Porque realmente Como siempre digo Os tiene que gustar a vosotros A mí en este caso Me encanta Es que cada vez que entro ¡Buah! Digo ¡Qué bonita! Es que estoy in love In love con la terraza Bueno pues compré En la tienda esa tan bonita Que lo siento Porque me preguntáis mucho Creo que no vetne online Además ya sabéis Que es para gente Autónomo Tienes que tener una licencia Para comprar allí Etcétera Pero bueno Podéis encontrar en tiendas Cosas parecidas a esto Allí compramos Eso que os enseñé El Buda En fin Cosas de la decoración De abajo Y también compré Algo que no os había enseñado Que es Me encanta Es que esto estoy Me muero Me muero Pero viva Me muero viva Claro Si no estoy viva No me puedo morir Bueno Estos platos Mirad Qué platos tan bonitos Son estos que te pones Cuando vas a los restaurantes Chulos Que te ponen sushi Que te ponen todo esto Y he cogido uno De cada color Mirad Mirad Este como es El azul Este color así ¿Veis? Ay este que viene ahora Ay el que viene ahora Me encanta El verde agua Mirad ese borde Ay qué bonito son Y Este Rosa Uno de cada color Para cada uno He cogido cuatro Pero bueno Porque no había más colores Pero cuando vaya así Hay más colores Pienso coger Porque me chiflan El precio es aproximadamente Dos euros Es que había unos que valían Uno sesenta Otro valía dos diez Pero bueno Así A grosso modo Diremos que dos euros Cada plato Y bueno Pues También En la tienda Sé que me encanta Tanto de Calpe El otro día estuvo Concha Yo no pude ir Con mucha pena Porque me encanta Ir a esa tienda Que es la de Donia Su Instagram Gran es Home Donia Home Donia Y ellos venden también Por internet Creo que allí también Tienen Y valen también A dos euros Entonces Por si queréis Echar un vistazo Que también Los podéis comprar allí Me encantan Estos platos Es que me vuelven loca Ahora vamos a Cosas de entretenimiento De música Y todo eso En cuanto a películas De Netflix O series Bueno Ya acabamos de ver La del inocente Que bueno A todos los mundos Nos ha encantado Yo tenía más expectativa Entonces me ha gustado mucho Pero no tanto Me había gustado tanto La película De este director La de contratiempo Que me dejó un poquito Pero está muy guay Está muy guay No quiero decir nada No quiero decir nada Porque está muy guay Y ahora estoy viendo La cocinera de Castamar Digo estoy viendo Porque ha pasado Justo lo contrario Que pasa siempre El que se ha dormido Es Luis Y yo me he visto ya Dos o tres capítulos Y me está gustando mucho Lo estoy viendo Porque la estaba viendo Maxi Me dijo que la viera Que era muy chula Pues la fotografía Como es la ambientación Y todo Me gusta muchísimo Así que os la recomiendo Muy encarceladamente La cocinera de Castamar En cuanto a música Hoy va de las canciones Que yo pongo en mis vídeos Por fin Me preguntáis muchísimo Pero no os podéis imaginar Que qué canciones tan bonitas pongo Que qué música tan chula Os explico La música que yo pongo La cojo de una página A la cual En la cual tengo yo una licencia Para poder usarlas Para mis vídeos Os explico En los vídeos de Youtube No puedes poner canciones Que tengan copyright Porque te penalizan Bueno de hecho Te pueden borrar el vídeo Y todo Entonces Tienes que coger canciones Que tengan licencia Que estén autorizadas Yo me suscribí a esta página Pago un canon Todos los meses Pago dinero Por coger esas canciones De ahí Se llama Epidemic Song Y de ahí Es donde las cojo Y bueno Os voy a poner un ejemplo Si hay alguna que más os guste Porque aquí ahora Solo se me ocurre esta Que está sonando ahora Que os encanta muchísimo Que la pongo siempre En mis vídeos Desde hace mucho tiempo Y aquí os voy a dejar El nombre entero Y el autor Porque si la podéis Vosotros identificar Y buscarla Para poder escucharla Si tanto os gusta Y luego la última Que estoy poniendo Que me gusta a mí muchísimo Que es algo de Summer Bueno Esta me gusta mucho Es de mis favoritas de ahora Y también la he sacado De Epidemic Song Y ya para terminar Hoy No tengo Cuentecito Pero tengo algo mejor Y es que Nosotros tenemos unos amigos Bueno ¿Quién no conoce A nuestros amigos? Antoni Concha Son nuestros amigos Que compartimos Un montón de experiencias Compartimos muchas cosas Tenemos muchas 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 Puntos en común Y bueno Pues en el vídeo anterior En este que fuimos Al mercadillo este Del Albir Salieron ellos Y os comenté Que ellos estaban Celebrando su 34 aniversario Y mucha gente Nos ha preguntado Julín Que maravilla Que ¿Cuál es el secreto De ese amor Tan bonito Después de tantos años Que se mantenga? Incluso hubo un comentario Que me dice Yo creía que llevaba Un poco tiempo Como vosotros Porque claro Luis y yo llevamos 5 años Entonces dices Bueno 5 años Están ahí En palagosillos Están así Bueno pues en el principio Aunque nosotros Luis y yo Llevamos 5 años Pero son como si fuesen 15 Porque es que Estamos muchísimo tiempo juntos Y estamos muy felices Entonces Nosotros Como referencia nuestra Yo hablo por mi parte Como referencia mía Son mis padres El amor que se tenían Después de tantísimos años Hasta el final de sus días Y también nuestras referencias Son Antonio y Concha Que son una pareja Que están Super unidas Y da gusto Estar con ellos Y compartir con ellos Porque se quieren un montón Y cuando estás con una pareja Que se llevan tan bien Es que todo Todo fluye Es verdad que A veces lo hemos hablado Si tú sales en una pandilla Y hay una pareja En la pandilla Que no se llevan bien O que tienen Algún mal rollo Al final se acaba Transmitiendo Y puede estropear La relación De todo el grupo En general Pero es que nosotros Bueno pues estamos Encantados con ellos Porque Tenemos la misma forma De pensar En cuanto a las relaciones Y tal Nos pueden decir Que somos pegajosos Que somos unos dependientes Pero bueno Da igual Entonces bueno En ese vídeo Hay muchísimos comentarios Buenos hacia ellos Y yo Les he dicho Que Les iba a preguntar Y que ellos Me tenían que contestar Y lo voy a poner aquí Su respuesta Para terminar este vídeo Voy a poner su respuesta En este vídeo De hoy Sí, sí, sí Les vamos a preguntar A Antonio y a Concha Cuál es el secreto De ese amor Que tienen ellos Que nos lo digan Hombre Que nos lo digan Simpatía Con gallardía Y valor Hola Cincoentásticos Bueno Nos preguntan mucho Que cuál es nuestro secreto Para llevar tantos años juntos ¿Tenemos secreto? Yo creo que el secreto Sí, sí El secreto es Sobre todo A ver Basarse siempre En el diálogo Y en el respeto Eso siempre Siempre Y tener siempre Echándole palitos A la llama Para que nunca se apague Para que nunca se apague Siempre la llama Siempre la llama encendida Disfrutar de las pequeñas cosas Y bueno Nosotros es que Lo tenemos muy fácil Porque nos encantan Hacer las mismas cosas Tenemos los mismos gustos Tenemos los mismos Aunque parezca mentira Con cualquier cosa Le ponemos ganas Y es que Todo Y el humor Todo Sí Es que hasta el día de hoy A mí me hace reír Aquí donde lo veis Que parece muy serio Soy un poco tontuno Pero bueno Me hace reír mucho Y eso también es fundamental Y como diría Luis La leña arte Pues eso Siempre echando la leña Al fuego Y nada Queríamos agradeceros A todos los suscriptores De Mariluz Siempre vuestras muestras De cariño Y además Por felicitarnos tanto Y deciros que Todos sois Súper agradecidos Muy agradecidos Sois todos encantadores Así que nosotros También Os queremos gratis Chao Bueno ¿Qué os ha parecido? Yo creo que han dado Con las claves básicas Por supuesto El respeto Es fundamental Y luego Pues lo que dice Antonio Que siempre hay que mantener Esa llamita Siempre hay que tener Esas ilusiones Esas sorpresitas Esos proyectos Esas ganas Estar uno pendiente Del otro Es que bueno Yo creo que Cuando se siente De verdad Fluye Cuando es una relación Que surge Realmente del amor De ningún otro interés Sino que tú estás enamorado Y te preocupas por la otra persona Pero es que te sale así No tienes que forzar nada Que es lo más bonito Y bueno Pues ahí ha quedado explicado Y ahí tenemos nosotros El espejo En el que reflejarnos Y yo creo que Lo estamos haciendo bien Porque todos los días Nos reímos Todos los días tenemos proyectos Y todos los días Tenemos la ilusión De seguir juntos Y de seguir caminando Siempre compartiendo cosas Bueno pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Ya me despido Os deseo mucho amor Para todos El que tenga pareja Que cuide mucho de su pareja El que no El amor está por todas partes En la familia En los amigos El amor a uno mismo El amor a los animales En fin Que os voy a contar Que no sepáis Un besito enorme Os quiero Súper súper mega Gratis Hiper gratis Y nos vemos por aquí Los lunes Los miércoles Y los viernes En el canal De 1 de 50 No me faltes a la cita Bueno y deseadme suerte Que ahora sí que ya Me voy A que me vacunen Gracias por ver el video Gracias por ver el video.